Ya que nos invitan a tomar una selfie, vamos a hacerlo, ¿les parece? Tengo que aprenderme lo que dice esa canción, ahí ¡Hola! ¿Cómo están? Confío que muy bien Bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes Hoy estoy en el Westgate Lakes Resort Que me invitaron a quedarme aquí, me regalaron a esta estadía que ha sido maravillosa Y quería hacerles un tour por el hotel para que conozcamos juntos, porque yo tampoco he recorrido mucho Esta alternativa de hotel fuera de Disney Porque todo lo que les había mostrado antes era al interior de Disney Y creo que es súper bueno para que puedan decidir bien ver ambas alternativas Así son los edificios No solamente es este edificio del hotel, sino que tiene todo esto hacia allá Miren todo esto Porque yo quedé muy impresionada cuando vi esta cantidad de edificios Me comentaron que tiene más de 1500 habitaciones Y tiene distintos tipos de habitaciones, algunas más pequeñas, algunas más grandes Después les voy a mostrar un poquitito la que me estoy quedando yo A pesar de que les hice un tour quizás un poquito más detallado el día que llegué Así que también les voy a dejar el link de ese video por si le quieren echar un vistazo Lo primero que quiero hacer es que desde mi habitación Que está justo acá arriba en el piso 6 Veo que hay una caminata acá Que llega ahí Y llega como hasta esa... No es una isla, pero como ese sector de allá Que se ve realmente precioso Entonces como estamos recorriendo vamos a ver Miren Florida es un hábitat natural Para la vida salvaje Miren me encontré con una lagartija pequeñita Es demasiado chiquitita Es una mini lagartija Entonces toda esta laguna es lo que está frente a todo el resort Que ya vimos lo grande que es Y también vi que uno puede hacer algunos deportes acuáticos aquí Así que vamos a ir a echarle un vistazo a eso después De sorpresa me encontré con una piscina Así que vamos a echarle un vistazo Miren Que lindo Y que genial conocer esta Porque es la que me queda más cerca de la habitación Entonces esta es la que podría venir con mayor comodidad Y les digo que esta es la que me queda más cómoda Porque esta no es la única piscina Este es un resort que como vieron Por el tamaño que tiene Difícilmente tendría Una sola piscina Y efectivamente no es así Sino que tiene varias Si no me equivoco son tres Caray Miren Es una isla Sunser Key Island Dice que ahora está abierta Y wow Y eso será para Para todos los huéspedes del hotel Miren que maravilloso Bueno vamos a ir a echarle un vistazo sin falta Y no tengo idea que tenemos por aquí Pero vamos a ver Donde estoy Estaba viendo aquí todos los carteles con la información de la piscina Y no sé por qué este me dio demasiada risa No se traguen el agua de la piscina Y yo sé que obviamente está pensado más que nada en los niños Obviamente para tener esa precaución Pero aún así me sonó muy muy chistoso Las otras reglas son las Bastante comunes de todas las piscinas Que los niños tienen que estar acompañados No se permiten animales Ducharse antes de la piscina No se aceptan Dragos ni comida ¿Se acuerdan que les había dicho? Que pensaba que eran tres piscinas No Me quedé un poco corta Son siete piscinas Y el lugar donde acabamos de entrar Al principio yo entré así Donde estoy Que estoy haciendo Pero me di cuenta bastante pronto Y creo que estoy en lo correcto Que este es el lugar donde hacen las charlas de tiempo compartido Porque este resort Ustedes lo pueden O sea ustedes pueden hacerse como socio de Westgate Westgate es una cadena que tiene Muchos muchos hoteles alrededor de Estados Unidos Entonces si ustedes vienen a esa charla del tiempo compartido Les explican sobre los hoteles Cómo funciona todo Qué significa hacerse socio Y también el asistir a esas charlas Les da descuento en sus estadías Y si compran tickets para los parques Así que eso es súper bueno Porque son charlas a las que ustedes asisten Pero no están obligados a comprar O sea eso es absolutamente cosa de ustedes Escuchar lo que les tienen que decir Conocer el hotel Y ver si que realmente es algo que les interesa o no Entonces en este edificio Es donde hacen las charlas Y vi que ahí tienen como Todas las mesas Están todas las personas explicando el programa El hotel Y también había una sección Con el desayuno También específico Para quienes asisten a estas charlas No ¿Por qué no podemos ir A mi isla? Como yo dije que era una isla Ahora la podé Mi isla No Yo quiero pasar por este puente Y conocerla Ok Pregunté Y me explicaron Que va a estar cerrado Hoy día Todo el día Y es posible Los próximos días también Porque el nivel del agua Subió mucho Entonces No es seguro Para los huéspedes Pasar a la isla Qué pena Pero Seguimos nuestro recorrido Regresamos hacia el área De los edificios Les quiero mostrar El lobby principal del hotel Las opciones de comida Venía caminando por aquí Y de repente Vi este cañón Y quedé como ¿Qué? Pero Un poquito más acá Descubrí que hay un mínimo No tenía idea de esto Con la temática Obviamente De los piratas Se fijan Acá tenemos El barco pirata Ahí está el capitán Piloteando la nave Me encontré el tesoro Qué entretenido Y varios piratas Ahí repartidos Pero Acabo de ver A mi personaje favorito Ella Definitivamente Que me hace pensar También En En la pelirroja ¿No? La mujer La mujer pirata La pelirroja De Piratas del Caribe Acabo de fijar Que hay otro Personaje Que va a ser Mi segundo favorito Especialmente Porque estamos En la época De Halloween Él Absolutamente Pasando El mini golf Encontré Aquí La Casita Donde uno puede Arrendar Todos los Deportes Acuáticos Que hay Ustedes pueden pedir Lo que quieren Les dan sus salvavidas O miren Y esto viene En el verano Del próximo año Todo como más Un parque acuático También con la temática De pirata Estamos viendo Parece que la temática De pirata Es algo importante Acá Hay acá Encontré algo Súper bueno Las actividades Del día Como también Un mapa Del resort Esto me faltaba Miren Estuvimos En esa piscina Que se llama Pelicans Landing Y esa es Mi isla Que no pudimos ir Miren Acá están haciendo Todo un edificio Nuevo Ese es mi edificio En el fondo Hasta el momento Este es el último edificio Pero ese lo están Construyendo Y luego tienen Todos esos edificios Miren Y también se van fijando De la distancia De las piscinas En el fondo Si se dan cuenta No hay como No hay ningún edificio Que quede Lejos A alguna piscina Tienen ahí Altas Alternativas Aquí las cosas Que tenemos Algunos restaurantes Miren Una heladería Tenemos Starbucks Wow Pizza Eso también Lo pueden pedir A la habitación Un marketplace Que es un pequeño Supermercado Un business center Como de conferencia ¿Bowling alley? Wow Eso no lo sabía También podemos También podemos Arrendar Bicicletas Y hay cansas De tenis También Y aquí al otro lado Van a tener Todas las actividades Por ejemplo Tenemos Tenemos Zumba Tenemos Bingo Tenemos yoga Wow Como por todas Estas cosas Y por todo Lo que uno tiene acá Siento que este es Un hotel también Para pasar tiempo En el hotel Como no solamente Ir a los parques Sino ojalá Tener uno o dos días Para pasar en el hotel Porque hay demasiadas Actividades Muy entretenidas Están las reglas Del Pirates Golf Se puede jugar De máximo Cuatro personas Y tenemos acá Como un Un mirador A una pequeña laguna Miren Qué lindo Uno se puede sentar Aquí a leer Miren Hay un barco Hundido ahí Y está el pirata Escapando Wow Me encanta Me encantan esos detalles De la temática Y también me llamó la atención De que aquí dice Que el fish food Available in the marina O sea que hay comida Para los peces Que ustedes pueden dar Que lo pueden pedir En la marina Quizás La marina Es acá mismo Donde se pueden Efectivamente Esta es la marina Miren Qué interesante Esto nos muestra También Que dependiendo La bandera Que tienen puesto Aquí Es lo que tenemos Abierto Y lo que está Funcionando Aquí estaban Las canchas de tenis Pero Están demolidas O sea Me imagino Que es más bien Una Una remodelación O una ampliación A una demolición Pero Aquí están Me voy a volver A fijar en el mapa Si es que solamente Son estas O tenemos Otras Que quizás Estén funcionando También Hay una caminata Por acá Justo al lado Del mirador Y Creo Que esta Uy ¿Por qué no me fijé En el mapa? Habría sido Mucho más fácil Pero creo Que esto Debe ser Para Una piscina Acá es donde Comienza El mini golf Miren Tenemos algunos hoyos Por aquí Y otros por acá Este es el comienzo One way Do not enter Ah Miren Aquí es donde va a estar El parque de agua Esto está súper interesante Toda esta área aquí Que está en construcción Es donde va a estar El parque de agua Temático Los piratas También Lo que tiene mucho sentido Porque en el fondo El mini golf De los piratas Está acá al lado Entonces Sigue también Con la misma idea Miren esto Que chistoso Tienen Selfie spots Tienen lugares Donde uno se puede Tomar una foto Y a quien tenemos aquí A Bruce O bueno No sé si será Efectivamente Bruce Pero Tenemos acá El tiburón Así que Ya que nos invitan A tomar una selfie Vamos a hacerlo ¿Les parece? Adventure Cove Adventure Cove Se llama esta área Que fue la que estuvimos Recorriendo recién Digamos que tiene el acceso A la laguna Se fijan Tiene el equipo deportivo Algunos snacks Las canchas de tenis Tiene botes Y pesca Y el mini golf Todo esto es el mini golf O sea Lo que yo les mostré antes Era solo una parte Para que no se confundan O sea Es mucho más grande Que eso que les mostré Que era más el final Empieza todo desde aquí Encontré otra piscina Así que se las quiero mostrar ¿Qué es esto? Shuffleboard ¿Qué es shuffleboard? Ah O sea Claramente es un tipo de juego Pero no sé exactamente Cuál es El shuffleboard Dice que se deben ocupar Zapatos en todo momento Los niños deben estar Acompañados como adultos Y el equipo Se puede sacar En la marina Aquí entonces Llegamos a Otra Piscina Miren acá tenemos El El puntaje Si es que juegan El shuffleboard Y acá entonces La otra piscina Se las voy a mostrar Rapidito Así Me encontré Con unas señales Para que nos indiquen El camino Bueno Eso primero son los números De los edificios Centro de actividades Registración Nosotros vamos hacia allá Registration Donde uno se registra Quiero mostrarles El marketplace Algunas opciones De comida Y también está Ese bar Donde tienen ahí Hamburguesas Pizzas Distintas cosas Para comer Encontré otra cancha De tenis Qué extraño ¿Por qué no me saldría En el mapa? O bueno Quizás no lo vi Pero acá se pueden quedar Tranquilos Que si es que vienen Luego Tienen una cancha De tenis Disponible Y ahora vamos Hacia allá Se fijan que dice ahí Village shops Que es donde están Las tiendas El lobby Y varias opciones Ahí Super Marketplace Pizzería Deli Acá yo vine a comprar Unas cositas La primera noche La primera noche Sí La primera Oh miren Perdón la interrupción Miren Qué entretenido Así que tienen esta área Pueden jugar Aquí Y también Todos estos asientos Afuera Están No está techado Al menos de momento Está sombreado Entonces está bastante rico Para sentarse aquí Ahora sí voy a entrar A este marketplace Les voy a mostrar Las cosas que tenemos Y voy a aprovechar De tomar Aire acondicionado Entré por aquí Miren Bruce Es como un Spirit Jersey Que está lindo Bueno A propósito Yo estuve acá Como les comentaba La primera noche Pero compré algunas cosas De comida Algunas ensaladas Pero no me había fijado Que tenían Souvenirs de Disney Incluso vi unas cosas De Harry Potter Esto está muy bonito ¿Y qué dice atrás? Minnie Mouse 40 dólares Me parece una alternativa Super bonita A un Spirit Jersey De los que venden En los parques Miren este también Es como un Mickey Universitario Miren esta polera La había visto antes De hecho En otra tienda Que tiene los nombres De las princesas Y no sé si se acuerdan Pero yo tenía esta polera Y parece Parece No estoy segura Que ahora tengo la duda De si es una polera O es un pijama Miren esta bonita Mickey, Minnie, Donald Goofy Y yo 20 dólares Miren esta de Stitch A 19 Miren Encontré hasta Unas orejas Estas no son Las mismas Que venden En los parques Pero es una opción Más económica Están 15 dólares Miren También tenemos Estos estuches De Minnie y Mickey Ay que lindo Esto Miren Jacks y Cascas Son Pimentero Y salero También tenemos Aquí a Tinkerbell Por 23 Esto también Es un Dice que es Sí Salt and Pepper Shakers También es un salero Y cuánto Cuesta este 25 También tenemos A Minnie y Mickey Y para los fanáticos De Star Wars Tenemos una versión Del Stormtrooper Con Darth Vader Oh Miren este Este está hermoso Este no lo había visto Antes Y lo encuentro Muy hermoso Tenemos Cenicienta Ariel Bella Y Blanca Nieves Por 12 dólares Miren Mi Yoki Y además Tenemos Sesos Estos con orejas Este plateado Y tenemos Esta polera También de Gryffindor Está muy bonita Por 19 dólares Encontré Más cosas De Harry Potter Miren este Tazón Miren esto De plataforma No hay tres cuartos Que está lindo No le encuentro El precio Oh Yo quiero este Hogwarts Alamni Hay hartos vasos Esta es la copa Y también Esas figuras Arribas Y este tazón Está muy bueno 18 dólares Y más allá De los souvenirs Acá tenemos Comida Miren Tenemos algunas cosas De farmacia Por si se les olvidan Algunos medicamentos Para el dolor de cabeza Palmareo Para la alergia Tenemos bloqueador Chips Pretzels Todo este pasillo De hecho Es una buena alternativa Creo yo Para llevar Algunos snacks A los parques O no Pueden comprar Algunas cositas Acá Y se los llevan Para los parques Miren Ahí tenemos Frutos secos Estos me gustan Honey almonds Almendras Con miel Pistacho Hay muchos souvenirs Miren Hay peluches Ah Aquí llegamos Al área también De farmacia Y si se fijan Hay cosas de cocina También De limpieza Plástico Ziplox ¿Por qué? Porque Las habitaciones Aquí tienen Su propia cocina Entonces Si ustedes quieren Cocinar más O quieren hacer Una limpieza Más profunda De lo que hace El housekeeping Acá tienen Todas las alternativas Acá tienen Productos de belleza Por si se les olvidó algo Miren esto Necesito unas vacaciones De seis meses Dos veces al año Perfecto Estoy muy impresionada Con la cantidad De souvenirs De productos Más allá de De solamente Cosas para comer O de farmacia Miren Hasta tenemos Tarjetas Ay Me encantan Las tarjetas De felicitaciones Acá tenemos Algunas Disney Incluso Miren Esa está linda De Olaf De Ariel Aquí distintos Chips Estas las compré El otro día Están en oferta Y son exquisitas Muy recomendadas Acá tienen Pan Distintos tipos De queso De jamón Lo bueno De tener Una cocina En la habitación Es que les permite Por ejemplo Desayunar Antes de irse A los parques Cenar Cuando llegan Más tarde De la noche Entonces Si están buscando Alguna forma De ahorro Esa es una buena Alternativa El poder Comer En la habitación Y así No estar gastando Tanto dinero En los parques Acá tenemos cereales Como más cositas De desayuno Hay algunas comidas Preparadas Aquí también Yo me comí Una ensalada César El primer día Que llegué Pueden pedir Estos tipos De carnes De quesos De jamones Se fijan Tienen algunas Ensaladas Preparadas O pueden pedir De las que están ahí Las porciones Que ustedes quieran Sándwiches También Por acá Tenemos Cositas dulces De repente Para el desayuno Se pueden llevar Algunas donuts Huevos Leche Mantequilla Hortas Hortas cosas Para que puedan Tener la cocina Más completa Miren lo que encontré Una varita De Harry Potter De chocolate No Y esta es De Hermione Granger Oh No Y miren Esta Albus Dumbledore O sea Esta Harry Albus Y Hermione No Que entretenido Esto 11 dólares Yo lo quiero Miren También tenemos Los Birdie Bots Vienen en una bolsa Más que una cajita Como la venden En los parques Y esto vale Solamente 3 dólares La cajita En los parques Es mucho más cara Miren Estos son los escudos De las distintas casas Hechas en chocolate Y ahora Vamos a salir De este deli Para ir a conocer Más allá Se me olvidó comentarles Que acá adentro También se acuerdan Donde estaban Los sándwiches Y la comida preparada Pueden pedir También aquí Pizza A su gusto Y la pueden comer acá O la pueden llevar A la habitación O pedirla De la habitación También Al lado del deli Tenemos el Game Room Que es el lugar Donde están los juegos Como también tenemos Este bar Que se llama Drafts Ah miren Acá está El área del bowling Y dice también Que tenemos música En vivo Que entretenido Todos los viernes Y los sábados En la noche A las 7 Y tienen más de 20 tipos distintos De cervezas locales Vamos a echarle Un vistazo Aquí Al área De los juegos Ay que entretenido Esto Miren De Guardianes De la galaxia Acá podemos Tratar de agarrar Estos Son como Zoom Zoom De Plaza Sésamo Grandes Vamos esto Esto Ah miren Y acá pueden Tratar de agarrar Todo un rollo De tickets Para jugar En los otros juegos Por acá Vi que tenemos Algo de Disney Se llama Disney Crossy Road Aquí están los precios Y con las tarjetas De los tickets Que ustedes Pueden optar Y acá atrás También están Los premios Que pueden ganar Dependiendo Todos los tickets Todo el puntaje Que alcancen Me fijé Que tenemos Una conexión Directa Desde la sala De juegos Hacia Este Restaurant Este pub Que se llama Drafts Y que también Es donde está El bowling Así que vamos a ver Este es El lugar Miren que genial Obviamente como es temprano Está vacío En la noche debe estar Bastante más lleno Y caminamos Hacia el final Del restaurante Hacia la izquierda Tenemos Las pistas De bowling Esto es demasiado Entretenido A la salida Entonces Del game room Y de Drafts Vamos a cruzar Ahí está el deli También Vamos a cruzar Hacia acá Porque está El área Del lobby El centro De bienvenida Y también Donde uno puede Comprar Los tickets Para los parques Así que Bien interesante Que conozcamos Por acá También hay una Cafetería Aquí estamos Al interior Aquí tenemos Entonces Lo que les comentaba Como una Oh miren Monidos Ay que chistoso Miren como te explican Antes Después Adentro de Seed's Bistro Tenemos Ah perfecto Ahora entiendo ¿Se acuerdan que en el mapa Vimos Hershey's Y vimos Starbucks? No es que cada uno De ellos tenga su lugar Separado Sino que ambos Son servidos Aquí en este lugar Que se llama Seed's Bistro Entonces se fijan Acá tenemos Los distintos Helados Hershey Y algunas cosas También De pastelería Algunas cosas Para tomar Por el área De allá Tenemos el lobby Y justo al frente Tenemos el Welcome Center Que es donde Pueden comprar Sus tickets Así que aquí Vengan a ver Porque tienen Buenas ofertas De los tickets Ahí les mostré Entonces más o menos Todo lo que es El resort Las opciones de comida El lobby Algunas alternativas De entretención Que tienen Y ahora les quería Mostrar un poquitito La habitación Les comenté antes Que se las había mostrado Previamente Hice un tour Un poquitito más completo Cuando llegué recién al hotel Porque ahí obviamente Todo estaba más ordenado Ahora el baño Está con todos mis productos O la cocina Pero de todas formas Se las voy a mostrar Aquí está la entrada Les pido disculpas Si escuchan Como un sonido Como Porque están arreglando Algo en el área Del ascensor Y han estado Toda la mañana Con eso Entonces Perdón Si es que eso Interrumpe El sonido Del video Esto es lo que vemos Cuando recién Entramos Acá tenemos La cocina Que tiene incluso Lavadora Y secadora Y también Tenemos Lavavajillas Y acá Tenemos La mesa Principal Donde pueden Sentarse Ahí A comer Tenemos Esta área De living La hermosísima Terraza Y acá está El televisor Que es muy grande Y que tiene También acá Para blu-ray Y para DVD Y tenemos La habitación Está desordenada Les voy a poner Un clip Mágico De cómo se ve La habitación Hecha Porque todavía No ha venido El servicio A la habitación El housekeeping Un jacuzzi Integrado En la habitación Fíjense Qué maravilloso Demasiado relajante Tenemos el baño El baño Tiene doble acceso Tiene esta Que conecta Con la cocina Y esta Que es una puerta Corredera Que conecta Con la habitación Doble lavamanos Y tenemos También acá La ducha También quería Comentarles Que si se fijan Tenemos una puerta Acá Esa es la puerta De entrada Y luego tenemos Otra puerta Eso es porque Si ustedes son Una familia grande Pueden arrendar Tres habitaciones Por ejemplo Y están todas conectadas Y si no me equivoco Pueden reservar Hasta una cuarta Entonces están Todas conectadas Por estas puertas Espero que les haya gustado Este video Con un tour Sobre el Westgate Lakes Resort Yo disfruté Muchísimo Mi estadía Westgate Me invitó para acá Me regaló la estadía Pero yo no les estoy diciendo esto Porque me regaló la estadía Lo digo de todo corazón Que tuve una estadía Increíble La habitación es Es un departamento De verdad Me sentí como De lujo Estando acá Y otra cosa también Buenísima Además de todas las cosas Que tiene el hotel mismo Pero que lamentablemente No alcancé a hacer Para mí Una de las cosas más importantes Es que está Al lado De los parques Temáticos O sea Eso creo que es fundamental Especialmente Porque uno siempre quiere llegar Bueno, menos yo Llegar a primera hora Entonces es súper súper bueno Estar a tan poca distancia Si les gustó el video Recuerden sus me gusta Y sus suscripciones Me encantaría saber Si es que se han hospedado Alguna vez aquí Si es que les llamó la atención Y les gustaría venir aquí Algún día Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau